Ah, acá está. Por si se pasa. ¿Estamos en el aire? Sí, sí. Ahora te quiero ver. Pensé que era un par de... Sí, estamos al aire y vos seguís con la... Sí, yo parece que estuviera haciendo una película porno. Cuidado, cuidado. Mirá, creo que tu bolognesa viene bien en tanto creo que ya está la carne, tenés los pimientos, las cebollas, chazos fritos. Ahora tenés que dejarlo un buen tiempito para que el tomate se cocine y para mí es indispensable que le otorgues sabor, que siempre estamos pensando y buscando... A ustedes les gusta así power, ¿no es cierto? No sé si power, pero acá un poco de orégano, un poco de pimentón. ¿Pero ya o después agrega? ¿Por qué no ya y ya se van amalgamando? Bueno, ahora voy. Pero está buenísimo que ya estás con eso. Dale. Voy a ver cómo está el plato que entregan ahora a los 40 minutos. Permiso, chicas. ¿Y estamos medio...? ¿Cómo? ¿Cómo estamos? Mirá, no me... Un poquito de materia grasa como para que se doren un poquito más. Sí, sí, un poquito más. Poné la parrilla más en el centro para que... Agarrá con un trepito algo para no quemarte. Así logra tener el calor de Amazonas. Claro, porque es que mirá que lindo me salió de ahí. ¿Entendés? Bueno, bien, 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 bien. No sé, ¿alguna otra cosita? Bueno, bueno. ¿Me sugerís? No, yo creo que...